Pelea por parqueadero en Japón termina con un conductor aferrándose por su vida al capo del agresor. La semana pasada en la ciudad de Nara, Japón, una discusión entre dos hombres en un estacionamiento terminó con uno de los sujetos aferrado al capo de un coche, mientras que el otro hombre lo llevó por casi dos kilómetros. La disputa comenzó por un espacio para parquear. El conductor del coche estacionó en un lugar reservado por el segundo hombre. Cuando el dueño del parqueadero y su hermano se fueron a enfrentar al conductor acerca de su falta de cortesía, éste subió al coche y arrancó. El propietario del parqueadero saltó sobre el capo del coche y en repetidas ocasiones le gritó al conductor que se detuviera. El conductor condujo por casi dos kilómetros hasta que la policía lo detuvo y lo arrestó, acusándolo de intento de asesinato.